En este video se observa el momento en el que dos adolescentes pretendían tirarse al chorro de la represa. Los jóvenes que son persuadidos por los ciudadanos permanecieron en este punto durante casi 20 minutos, tiempo en el que, según los testigos, no aparecieron los padres de los menores. Finalmente, la comunidad logró evitar una tragedia. El baranqueño que nos hizo entrega del video aseguró que en este punto de la represa varias personas han sufrido accidentes. Algunos de ellos no logran con la suerte de salir vivos.